¡Suscríbete al canal! Ya se alistó al foro que digo, al torneo y aquí estamos en la cuarta partida de la primera ronda y por fin finalizará esta primera parte del torneo para que podamos avanzar a la segunda ronda donde con suerte las cosas se animarán un poco más y ya nos acercaremos mucho al final de este primer torneo que se alarga demasiado a mi gusto, aunque me encanta comentarlo y me encanta organizarlo y demás. Me gustaría que las partidas fueran más ágiles desde luego porque hay un intervalo de dos meses entre cada partida, pero bueno ya veremos si al acabar este torneo organizaremos un segundo que seguramente lo haremos y veremos si la peña se anima más a jugarlo más animadamente. Quiero decir, vemos que Geo está jugando con la raza de los orcos, es bastante obvio y Ocico está jugando con los no muertos, una clase, una raza que tiene bastante popularidad en este torneo aparentemente. Vemos que Ocico avanza un poco lentamente comparado con Geo porque Geo ya tiene más experiencia en el juego, eso no lo que he podido ver. Good luck, dice Geo, tenemos también un espectador, Wolf236, que es un miembro del foro de muchísimos meses. Si no me equivoco voy a subir este vídeo a mi canal principal, al canal viejo, y la Andrés decía, porque según lo que he estado observando y según lo que he preguntado por ahí a algunas networks de partners, quizás aún haya posibilidades de recuperar este canal, así que no lo dejaré del todo aún. Pero bueno, veremos a ver quién gana esta partida, aún no lo sé, lo estoy comentando antes de saberlo, pero bueno, no lo sé aún de momento, como dije. Vemos que Geo está ya haciendo una sala de vudú, nunca entendí muy bien este paso porque yo no soy un buen jugador de Warcraft 3, pero vemos que también ya está creando su primer grunt y está sacando un vidente a punto de tenerlo hecho. Tiene una base económica flipante porque tiene ya un montón de peones que están trabajando para conseguir oro y madera y ya está avanzando para intentar matar a estos bichitos de aquí y conseguir un poco de experiencia. A ver qué tal se le da. Mientras tanto, vemos que Oficio ya ha sacado a su señor de la cripta y a un necrófago. Vemos que están bastante equilibrados de momento, aunque diría que el vidente es un poco más potente en un duelo uno contra uno contra un señor de la cripta. Más que nada porque puede sacar esos dos lobitos, como habéis podido ver, porque son unas criaturas que en primer tier son bastante potentes. Además envió a uno de los lobos heridos para ver si puede descubrir la base enemiga. Y aparentemente va aquí, para empezar, pero ahora se dará cuenta de que ahí no está y vendrá aquí y ya lo descubrirá. ¿Qué más quería comentar? Tenía algo que quería deciros, pero bueno, eso me olvidó, así que voy a seguir comentando lo que va pasando por aquí. Vemos que Geo ha creado otro grunt aquí y lo está enviando a las tropas generales que están aquí. Los lobos espectrales ya van a desaparecer, pero uno de ellos ya encontró la base de hocico, lo cual lo deja en una seria desventaja. Mientras tanto Geo está descubriendo el segundo punto de mobs y va a subir el nivel 2 en nada. Además consiguió la varita del escudo de rayo, que no es la cosa más útil que podría haber sacado, pero bueno, ahí está. Se me olvidó que el señor de la cripta también tiene un par de mobs que puede sacar. Claro, son los escarrabajos, escarrabajos, que digo, escarrabajos carroñeros, que son unas criaturas bastante más débiles que los lobos, pero que son permanentes y eso es una ventaja bastante guay. Lo malo es que no puede sacar más de dos a la vez, si no me equivoco. Y ya tiene tres necrófagos que, bueno, prescinde de ellos para no conseguir madera, pero ellos tienen como unidades básicas. Ya está creando un cementerio y un cigurata adicional para poder crear demonios de la cripta, si no me equivoco. Geo está creando la madriguera orca y subiendo el tier 2, además de crear una serrería de guerra para poder tener trolis, que es una novedad bastante guay también, sobre todo si se actualiza Berserker. Mientras tanto, Geo envía dos lobos al campo de batalla, no sé para qué exactamente. Ah, vale, creo que intentará ladear las fuerzas de Ocico para intentar hacer un poco de daño. No, los está retirando y no, los vuelve a lanzar al frente. Vale, aquí hay un enfrentamiento un poco raro entre las fuerzas etéreas de Geo y las fuerzas físicas de Ocico, quien está destruyendo su segundo puesto de mobs para conseguir nivel 2. Mientras tanto, Geo ya está sacando el tercero, a ver si sube a nivel 3, no lo creo. Ha conseguido unos tótems sentinelas y además tiene un bálsamo currativo, currativo es de currar, que habrá sacado de la sala de vudú, imagino. Bueno, vemos que sí, efectivamente, Dexra ha subido a nivel 2, es una cripta a nivel 2 y no me imagino que habrá sacado, porque no puedo verlo, en plan de habilidades. Desde luego, el vidente de Geo va a subir a nivel 3 ya con la cuarta zona de mobs que está limpiando y además está limpiando una zona de mina de oro, lo cual le puede dar una seria ventaja en el transcurso de esta partida. Sigue avanzando el tier 2, de momento no le ha salido, a ver qué tal están las cosas en la base de Ocico. No me gusta mucho el modo de espectador de Warcraft 3. Vale, aquí habrá un enfrentamiento aparentemente. Las fuerzas debilizadas de Geo, aunque acaba de subir a nivel 3, no pueden enfrentarse a una fuerza bastante descansada como la de Ocico, así que decide retirarse, porque además sus tropas están envenenadas, no sé por quién, supongo que por los gnolls de aquí. Me están mandando cosas al Whatsapp para distraerme, obviamente. Siempre que empiezo a grabar algo me distraen. A propósito, espero que me dé tiempo para grabar esto, porque normalmente se me acaba el espacio en el disco duro y no hay unas partidas tan largas como esta, aunque calculándolo creo que va a durar unos 20 minutos, un poco menos. Vemos que se están enfrentando las fuerzas de Ocico y Geo en la base de Geo, aunque Ocico está cometiendo el grave error de ira por el héroe, ignorando las demás fuerzas, al menos al principio. Así que sus fuerzas han perdido mucho potencial y mucha vida antes de poder realizar un daño considerable al enemigo. No creo que pueda cargarse al héroe, pero sí que va a perder bastantes criaturas, y de hecho ya ha perdido bastante. Mientras tanto, Geo no ha perdido prácticamente nada. Ha perdido salud con estos gnolls, pero básicamente puede curarlos ahora con el bálsamo que acabo de usar, de hecho. Ocico está retirándose y un buen movimiento por parte de Geo ha sido invocar al cazador de las sombras, que es un héroe curativo precisamente, que puede mantener la salud de las fuerzas de sus orcos. Mientras tanto, Ocico está preparando una fuerza bastante fuerte de necrófagos y demonios de la cripta, como podemos ver, porque los demonios de la cripta son una unidad base para la fuerza de los no muertos, al menos para mí. Y lo siento si estoy un poco scatterbrained, como dirían los ingleses, porque acabo de salir de una enfermedad brutal y estoy un poco distraído, así que mi comentario para esta partida lamentablemente no será el mejor. También estoy un poco desacostumbrado a comentar este tipo de partidas, así que lo siento si no estoy a la altura de las anteriores partidas o de los estándares mundiales. Pero sí, ahora me acordé de a dónde iba con la cosa que quería comentar. Mientras tanto, vemos que Geo ya está preparando su segunda base aquí, en el puesto de avanzada que acaba de limpiar. Iba a comentar que, viendo el interés enorme que hay hacia este torneo, y aparte de que ya comenté de que sí que habrá un segundo torneo, probablemente abriría inscripciones para el segundo torneo, antes incluso de la finalización de este primero, y será obviamente más guay en cuanto a organización y más bien hecho. También me interesa redirigir un poco la comunidad del CCA, oh bien, un libro de la fuerza, redirigir un poco la comunidad del CCA hacia esto de los esports, con más torneos de más juegos, quizás del LOL, aunque yo no soy tan bueno comentándolo ni jugándolo, intentaré enterrarme un poco más del LOL, y hacer torneos de distintos juegos que sé que a todos vosotros os encantan, y además, quizás, de momento, no lo toméis como algo estándar, ni como algo que lo juren, ni nada, pero quizás en el futuro, no muy próximo, pero sí, tampoco en cuestión de años, quizás habrá torneos con premios bien tangibles, bien digitales. No sé qué premios podrían ser, podrían ser claves para juegos, o claves para puntos de juegos, pero sí que podría ser, es posible, pero si nunca pasa, por favor perdonadme, porque no os lo puedo jurar. Mientras tanto, vemos que Geo está limpiando otra mina de oro, lo cual es bastante sorprendente, porque esas fuerzas... Bueno, supongo que lo habrá hecho solo para subir de nivel, porque estas fuerzas son potentes, y vemos que efectivamente su cazador de las sombras ha subido a nivel 2. Un cazador de las sombras de nivel 2 es bastante potente. No sé por qué el vidente le ha dado su... su... bergamino puerta al cazador de las sombras, y vemos que Geo se está movilizando un poco, mientras tanto, no estoy viendo las fuerzas de Ocico, vale, están en su base. No tiene un segundo héroe de momento, pero está avanzando el tier 2, no veo que esté creando un segundo héroe, no. Mientras tanto, Geo ya está sacando otra base, no sé por qué, porque esta está tan cerca de Ocico, podría incluso beneficiarle a él, en caso de que se le acabe la mina de oro. Supongo que Geo está confiando en que la partida se acabe antes de que se le agote la primera mina de oro a este tipo. Zarpas de ataque más 9, lamentablemente esto se veía más para un Blademaster, que para los héroes que tiene Geo. Ha enviado a un par de lobos espectrales para explorar la situación, pero se los han cargado, y efectivamente le han servido, porque ahora le permitieron retirarse. Mientras tanto, su vidente ha subido al nivel 4, Ocico, por su parte, no está haciendo mucha cosa, está dando vueltas en su base, no sé a qué está esperando, supongo que... Ah, sí, esperando a que salga el nivel 2, el tier 2, y a construir más necrófagos, y demonios de la cripta, que lo hará cuando se complete este figurat. Sus fuerzas, mientras tanto, podrían estar atacando puntos verdes, puntos verdes del mapa, donde hay mobs, pero no lo hacen, no sé por qué. Las fuerzas de Geo no son las mejores, que digamos, pero... Tiene la ventaja de tener dos héroes muy potentes. Más que nada, este tipo, nivel 4, que es una criatura bastante... bastante guay, y este Cazador de las Sombras, aunque sea nivel 2, le va a servir mucho en cuanto a curación de sus fuerzas. Además, he oído que ha creado un Wyvern, sí, aquí está, el jinete del viento. Ocico está rodeando su cripta, no sé por qué. En vez de atacar o hacer lo que sea, vemos que Geo decide atacarse... ¿Atacarse qué digo? Decide... He probado autocámara. Decide... Decide movilizar sus fuerzas, no me salía la palabra. Decide movilizar sus fuerzas e intentar atacar a las fuerzas de Ocico. Aparentemente, la autocámara lo que hace es seguir la cámara de... de la situación más interesante, supongo. Pero no me interesa. No, eso no mola. Yo soy más guay diciendo situaciones interesantes. Pues no, Geo no decide atacar la base del enemigo, sino que decide la de Arla y seguir limpiando zonas, aparentemente. O la base de mercenarios es bastante guay. Permite adquirir unidades no muy baratas, pero sí bastante útiles. Y... inmediatamente, lo cual es bastante guay. Veamos cuánto dinero tiene. 96 oros, no es mucho. ¿Qué tal está Ocico? Ocico tiene una economía notablemente superior, pero... pero tampoco puede hacer mucho. Libro de agilidad más 2 y botas de agilidad más 3. Lamentablemente... ¡Oh! No, 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 no. Si el cazador de asombra sí que usa agilidad. Eso le ha servido bastante al tipo este. Aunque no sé por qué se le dio a... evidente. Un error que no es muy grave, pero bueno, ahí está. Geo está siguiendo construyendo Wyverns mientras tanto... Ocico ni siquiera construye su segundo héroe. Ah, no, sí que lo está haciendo. Está creando un caballero de la muerte y avanzando un poco en cuanto a sus efectivos necrófagos. Creo que se ha dado cuenta de dónde está Geo porque no sé por qué mandó sus fuerzas al oeste, que es a donde se dirige Geo con sus fuerzas para poder limpiar otro punto de monstruos. En este caso, uno rojo, si no me equivoco. Creo que dos puntos de minas de oro son rojos, puede ser naranjas. Pero esto le servirá para subir aún más de nivel a sus personajes. Vemos que su cazador de las sombras está a punto de subir a nivel 3. De hecho, ya ha subido y ha conseguido una porción de la curación más. Y además tiene tres bálsamos de curación que le servirán de bastante en caso de que su hechizo curativo tenga CD o no tenga mana y necesite expresamente mejorar la calidad de salud de sus unidades. Mientras tanto, Ocico está movilizando sus fuerzas al norte. Creo que... No sé qué está haciendo, pero ahora se van a topar las dos fuerzas aquí al sur, cerca de la base de Ocico. Uy, uy, uy. Esto es bastante peligroso para Geo, me temo, porque en esta batalla Ocico tiene unas fuerzas notablemente superiores en cuanto a efectivos. Eso sí, Geo tiene dos héroes muy subidos de nivel en cuanto a Ocico, que solo tiene un señor de la cripta nivel 2 y el otro es un nivel 1. Miserable número 1 que morirá de un toque. Sin embargo, aún lo que veo es que el vidente nivel 4 de Geo ha muerto y el cazador de las sombras nivel 3, Zulkis, decide retirarse junto a todas sus fuerzas empleando el último pergamino de portal que tenía. Mal para Geo, mal para Ocico también porque ha perdido un par de unidades, pero en general aún no se ha decidido nada. Como podemos ver, la partida está por sus metades, por la segunda mitad de la partida. Espero que pronto esto se anime un poco más. Geo con su color rosita, muy guay. Sinu tiene tres ginetes de la viente, de la viente, sí, de la viente, se llaman así a partir de ahora. Voy a hacer un mod solo para que no quede mal. Son cuatro ginetes del viento ahora y no veo que esté creando más. No, no. Está investigando chamán adepto. ¿Tiene chamanes? No he visto ningún chamán. Tiene ningún chamán. ¿Por qué está investigando chamán adepto? No lo sé, pero está investigando chamán adepto. Además está investigando armas de distancia el daño de los ginetes de viento. Ya tiene dos niveles de daño de ginetes del viento. Como podemos ver, tiene un daño impresionante de 38 y 54. Mientras tanto, Zico está intentando buscar un punto con mobs para subir un poco a sus héroes que siguen nivel 1 y 2 que es muy débil y ha conseguido encontrar uno de los pocos puntos que Geo aún no ha limpiado. Sin embargo, Geo no sé si va a limpiar esto o va a atacar ya. Creo que debería atacar. No, va a limpiar. Va a limpiar. Como siempre, estos tipos nunca hacen lo que yo creo conveniente y al final tienen razón. Eso es lo peor. Han encontrado las fuerzas de Ocico, un talismán de evasión. Incrementa la dificultad de alcanzar al héroe. Meh, suena mal. Mientras tanto, a ver si este héroe sube al nivel 4. Está a punto de hacerlo. Veremos si lo consigue. Sí, lo ha conseguido, efectivamente. Ahora es un nivel 4 con un libro de fuerza y botas de agilidad. Estas botas de agilidad quédatelas, por favor. Muy bien, muy bien. Y además tiene fuerza. Y otro campamento de mercenarios del cual Geo pasa olímpicamente. Ya van dos. Estos campos de mercenarios yo personalmente los emplearía si tuviera una economía fuerte. Pero en realidad no son una clave para sobrevivir. Porque solo te sirven para situaciones de emergencia. En realidad, porque por ejemplo si tienes uno al lado de la base del enemigo como este y estás atacando y ves que las cosas no te van tan bien pero el enemigo tampoco tiene muchos efectivos que le queden. Pero sin embargo te estás superando lo que puedes hacer es retirarte un poco para acá conseguir un par de unidades de mercenarios y traerlos todos aquí y cargarte los restos de las fuerzas de tu enemigo. Vemos que las fuerzas de Geo están creciendo exponencialmente son bastante potentes y variadas. Tiene un curandero troll un par de espíritus caminantes tiene dos héroes bien subidos este héroe aún no ha elegido la habilidad no sé por qué. Y las fuerzas de Ocico más bien se basan en muchos necrófagos que a estas alturas aunque tenga dos niveles de mejora de cada facultad no es la estrategia que yo seguiría. No sé si Geo está intentando encontrar otro punto de mobs que no haya explorado antes porque creo que en el mapa le salen y no sé qué hace aquí. Supongo que ya intentará atacar porque la partida está llegando a su fin Ocico está lejos de su base no sé qué está haciendo ahí dando vueltas su caballero de la muerte sigue a nivel 2 ah no ya ha subido a nivel 2 perdón antes era a nivel 1 y no veo a su segundo héroe donde está estará en la base imagino sí efectivamente aquí están en un nivel 3 con pinchos que no le servirá mucho contra atacantes a distancia como es la mayoría de los atacantes de Geo Geo está organizando sus tropas cerca de la base del enemigo vemos que o bien por intuición o bien porque lo ha visto Ocico está retirando sus tropas a la misma veremos qué tal qué tal transcurre esta nueva batalla vale lo que no entiendo es por qué Ocico en el último momento decide retirarse mientras Geo le persigue por medio mapa vale esto no lo entiendo para nada qué está pasando aquí no lo habrá visto o qué ha pasado vale se han reunido ambas fuerzas de Ocico y Geo por fin ha entrado en combate con el mismo ha creado un totem furativo que mantendrá un poco sus fuerzas aparentemente Ocico no se ha dado cuenta porque no los está destrozando vemos que ninguno de los bandos sufre daños serios aunque ahora me he dado cuenta de que sí que sufre daños serios Ocico perdiendo un montón de necrófagos en poco tiempo mientras los orcos están sufriendo varias mejoras de curación en cuanto a los totems curativos y al bálsamo y la habilidad pasiva digo activa del del chamán del cazador de las sombras de los orcos y vale esto podría ser la batalla final de hecho porque Ocico está perdiendo a sus héroes perdiendo sus unidades y edificios ante el gran asalto que está efectuando Geo con todas sus tropas tan bien organizadas y con tanto poder curativo es una buena táctica yo nunca la he usado la verdad y aparentemente es una cosa que resulta super efectiva esto de tener además de tener este héroe que cura activamente a tus tropas lanzar un par de totems curativos y usar bálsamos aparentemente es algo que permite que tus fuerzas en el primer asalto no bajen nada a su salud y vemos que prácticamente las fuerzas de Ocico están diezmadas ha perdido casi todos sus figurats ha perdido un montón de edificios y está diciendo GG así que aparentemente esto es el fin de la partida Geo está celebrándola por lo alto Wolf está a su bola vale una buena partida efectivamente una buena partida Ocico nunca nunca se ha rendido y ha intentado ha intentado oponerse a las fuerzas ligeramente superiores en todo momento de Geo durante toda la partida pero vemos que Geo efectivamente tenía más experiencia en el juego como había visto yo anteriormente bueno pues aquí está el fin de la cuarta ronda no cuarta ronda que digo cuarta partida de la primera ronda del primer torneo del CCA joder es muy largo eso voy a poner una y torneo del CCA el siguiente será el y torneo del CCA las fuerzas de Geo intentan escapar inútilmente obviamente porque todo esto ya está a punto de a punto de terminar puedo aumentar un poco la velocidad y veremos que esto ya tiene su otra base base 2 puntos P pero esta base aparentemente no puede ofrecer ninguna asistencia aún así es muy difícil recuperarse con los no muertos es verdad es verdad y como dije el destino de Oceco ya estaba escrito cuando vi que las fuerzas de Geo no estaban sufriendo daños serios al tener tanto poder curativo sus héroes y sus unidades entre el bálsamo los los videntes estos que tenían no me acuerdo como se llaman curanderos curanderos se llaman y el propio cazador de las sombras entre dos lobos básicamente se carga Geo la última base de Oceco nada una muy buena partida felicidades el ganador Geo que pasa a la segunda ronda y ahora os pasaré al vídeo del emparejamiento de la segunda ronda del primer torneo espero que os haya gustado este vídeo bien pues así están las cosas en la primera partida de Cramsan contra Rdk ganó Cramsan y Rdk quedó fuera en la segunda Vol236 diezmo a Galwen una partida extra larga en la tercera Altair contra Rembar y perdió Altair y la cuarta y última que habéis visto ahora Oceco Sarnoso contra Geo perdió Oceco así pues nos quedan cuatro vencedores y pasaremos a la segunda ronda del primer torneo del PCA con Cramsan contra Rembar y Wolf contra Geo veremos que tal se le da a cada uno esta esta siguiente ronda serán dos partidos solo y cuando acaben será la última y tercera ronda o tercera y última más bien en la cual se decidirá el ganador del primer torneo el ganador que no tendrá ningún premio en un principio pero que será el ganador será el grandioso y todopoderoso señor del primer torneo o algo así pero lo dicho que habrá un segundo torneo de esto muy pronto ya se abrirán las inscripciones en las próximas semanas probablemente esta semana ya las abriré el torneo seguirá un formato similar y donde se abrirán las inscripciones es lo que siempre pregunta todo el mundo en el foro gente para poder participar no me preguntéis que os mande emails con enlaces ni que os añada yo a ninguna parte no lo voy a hacer y es la última vez que lo digo solo tenéis que seguir el enlace que está aquí arriba a la derecha en una anotación o abajo en la descripción cogéis copiáis y pegáis el enlace de abajo ya está o lo tecleáis manualmente que es muy cortito www.cca.ya.st muy sencillo lo he estado escribiendo con la uña en la mesa muy sencillo le dais click a eso entráis ahí dais a entra al foro os registráis os presentáis en presentaciones y os metéis en el apartado que a su interese que puede ser el del torneo de Warcraft 3 o de cualquier otro juego que el foro es de muchas cosas y bueno espero que os haya gustado esta primera ronda como siempre dadle like favorito suscribiros a mi canal o como os pazca nos vemos en la siguiente ronda hasta la próxima la próxima ronda la próxima ronda